Cual llamado al combate de la campana de la de Mahagua aquel glorioso 10 de octubre de 1868, cuando Carlos Manuel de Céspedes inició las luchas por la independencia nacional, los floretarios de la provincia de Granma repudiaron la escalada injerencista del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba y Venezuela. Para nosotros los trabajadores de la salud es claro, como se ha dicho por nuestro máximo dirigente, que la intención primordial de Estados Unidos es apoderarse de la riqueza de Venezuela y ahí está la respuesta de nuestro pueblo, de todos nuestros trabajadores, que vamos a mantener nuestro apoyo, tanto en la presencia de nuestros profesionales de la salud allí, para mejorar y apoyar la salud de ese pueblo, y desde todas las trincheras, en las informaciones, seguiremos apoyando a la dirección del gobierno de Venezuela y a ese pueblo luchador, porque defender Venezuela es defender la dignidad de América. Ya conocemos, a raíz de nuestro propio legado histórico, las intenciones de Estados Unidos, no solo con Venezuela, sino con toda la América, que en estos momentos su intención es mucho más expansionista que en otros años, y en definitiva, siempre trataremos de dar el paso al frente y de apoyar tanto a Venezuela como a cualquier otro país que se encuentre inmerso en esta situación, y además de apoyar nuestra propia revolución. El imperialismo americano siempre se ha querido apoderar a toda la América, de hecho, todos los recursos que ellos poseen y todas las condiciones que tienen ellos económicas han sido porque siempre han invadido, han sido invasores de todas las riquezas de la América. Yo creo que desde este lugar, hablar de ese tema tiene una relevancia histórica tremenda, porque en este lugar fue donde se inició la guerra independentista en este país, se cumplen 150 años, o se cumplieron 150 años de haber iniciado las guerras de independencia, y este lugar es un lugar histórico para nosotros, todos los cubanos. Y desde aquí decir, en el caso de Venezuela, yo creo que Venezuela, el presidente Maduro fue elegido por el pueblo, es el presidente constitucional de Venezuela, y creo que todo lo que se está haciendo en Venezuela son una terapia manipuladora del imperialismo para apoderarse de los recursos naturales de Venezuela. Jaime Guerrero y Carlos Manuel Gallardo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias.